Para decir que a la base de todo esto es la salvaguardia del copyright, porque sin copyright no puede existir ninguna expresión artística, ninguna expresión en el ámbito de la cultura. La necesidad de la seguridad del respeto de la cultura, el respeto de la cultura, la seguridad de la cultura, el respeto de la cultura. Porque desde un lado tenemos este hermoso sueño de libertad, el acceso a la cultura, que la nueva tecnología ha hecho en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo de esto? Para que sea libre para todos y para que sea fácil para todos? Esta es realmente la democracia en su mejor manera. Pero ¿cómo podemos, al mismo tiempo, encontrar formas de garantizar el derecho a los autores y los creatores? Es difícil porque muchos de los medios existen entre el creador y el consumidor. Y los resultados de estas políticas que podemos inventar, muy seldom compensan los creatores. Todo es separado y compartido. Muchos del medio están provocando dificultades para encontrar una solución. Entonces, este balance no es fácil. Mi corazón va a compartir la cultura sin costos. Eso sería la mejor manera. Pero soy un artista mismo. Estoy sint Cavana. Este es un artista mismo. Bien.